Tenemos disponible hasta el 22 de noviembre este evento en el que los gansos son los protagonistas Gracias a ellos vamos a conseguir un montón de huevos dorados Partiendo desde Calfeon vamos a dirigirnos hasta Florín Haciendo clic derecho haremos una autorruta Y simplemente dándole a la tecla T haremos el camino de forma automática Simplemente tenemos que llegar hasta esa zona Una vez que hayamos llegado vamos a encontrar a un NPC que se llama Matt Que tendrá un icono de un huevo dorado Hablamos con él Y aceptamos la misión Esta misión solamente la vamos a poder completar una vez al día Y aquí tenemos el huevo místico dorado que nos darán como recompensa Le damos a aceptar Vamos al mapa y vemos que la zona donde tenemos el huevo está muy cerca Hacemos clic derecho y autorruta Al llegar encontraremos algunos gansos que son los que nos dan la pista donde pueden estar los huevos Tendremos que fijarnos en el suelo para saber si hay huevo o no hay huevo Así que nos vamos fijando y vemos ahí una cosa brillando y ahí tenemos el huevo Le damos a la R para cogerlo Y nos va a tocar llevarlo a cuestas ya que este objeto no se queda en el inventario una vez que lo cogemos Cuando lleguemos encontraremos a Matt que está esperando a que le entreguemos el huevo Nos acercamos a él Le damos a la R El huevo se quedará en el suelo y le decimos que le hemos traído el huevo Completamos la quest Ahora abrimos el inventario Y ya hemos conseguido el huevo místico dorado Espero que este vídeo os haya servido de ayuda Y recordad que podéis encontrarme en las redes sociales No os olvidéis de visitar el blog Y hasta aquí el vídeo Y hasta la próxima Do bons instigants ¡Gógald Chargiera pero antes, ¡Hasta la próxima! Gracias.